Maldormidas es presentado por Southdate Kia. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Maldormidas. Mi nombre es Clara Ulrich y tengo a mi compañera del otro lado, en Venezuela, que es... Ale Otero. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Maldormidas, esta cuarta temporada que viene con todo. Pronto otra vez juntas en Caracas, la distancia todavía está presente, Clara está en Miami, yo estoy acá, pero eso no ha sido un impedimento, vale, para que el podcast siga creciendo, como tiene que ser. Pero por... Claro. Y claro, siempre le decimos suscribite, comentá y todas las cuestiones. Bueno, yo además arranco, ya llevo dos episodios, con este, con Estrenando 45. Una tipa que, bueno, se estrena en edad. Se estrena en edad y ya les voy a contar cómo recibí mis 45, qué buenísimo que estuvo recibirlo como lo recibí. Pero una de las cosas que hice el día de mi cumpleaños a la noche es que mi marido hizo asado. ¿Ok? Hizo asado, un asado riquísimo. Para mí, después de mi papá, el mejor asador del mundo, mi marido Sebastián. Es una cosa. Es bueno. Se le da, se le da. La carne la corta con cuchara. Se le da muy bien. A ver, a ver, ¿qué tiene que tener, antes de que entremos en materia? ¿Qué tiene que tener un asador para que sea un buen asador? Porque, digamos, ya vamos a entrar en comparaciones, parrillas, asado. El asador argentino, ¿qué tiene que tener para que sea bueno en eso? Mira, el timing, el timing. O sea, a mí un asador que me saca todos los cortes de carne juntos, ya directamente ya me pone de mal humor. El asador, el buen asador, te va adobando y te va bailando como va bailando la carne. Primero te saca un choricito, después te saca la morcilla, después te saca la asachura. ¿A quiénes les gustan las asachuras? Claro, todo de una no. Entonces, la cosa es que se vayan ya sentando y vayan comiendo a poquito. De a poquito. O sea, yo sé que es distinta la parrilla del asado argentino. Ustedes saben que hice un video que me fue muy bien con ese video. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, nosotros, ustedes el foco está en la rumba, nuestro foco está en la carne. O sea, yo necesito que me vayan llevando. Me encanta porque estoy armando ya debate para que después se prenda poco. Está Yelambi del otro lado. Últimamente estamos en puro debate tú y yo. No, pero hoy, para arrancar estos nuevos episodios de la cuarta temporada, vamos a hacer otro juego que es defender tres cosas que tiene el asado argentino y ella va a defender tres cosas que tiene la parrilla. ¿Ok? Ok, ok. Vamos a ir con acompañante. Perfecto. No hay nada mejor en el asado argentino que la ensalada de papa y huevo. No, vale. Tudo que haya una acompañante. Mira, una ensaladita de César de Berro. Divina. ¿Qué es César de Berro? ¿Nunca has comido una ensalada César de Berro? Ay, me encanta el berro. El berro, viste, que llegó la rúcula. Divina. No sabes lo que es una ensalada César de Berro. Divina, divina. Bueno. La próxima vez que venga de Caracas te voy a llevar a un restaurante de carne, solo para que la pruebes. Eso. Y la arepita con nata. Uf. Una arepita con nata. ¿Le meten arepa a la parrilla? No, de acompañante. Una arepita con nata. Dí como pa. ¿Y con qué lo acompañás? Con nata. ¿Con qué le metes? ¿El chorizo en el medio? No, es como una... No, chica, no le metes... Yo no creo que le tengas que meter el chorizo a la arepa. Bueno, no sé, realmente que lo hace. Viste, Yelambi lo hace. Pero en general es como que la arepita está ahí. Tú le vas metiendo lo que tú quieres. Es como un pancito. Es como un pancito. Ah, es como un pancito. Pero te lo ponen como de entrada. Es más bien una entrada, más que acompañante. Ahora que lo pienso. Igual que el cazabe con mantequilla y ajo. Te mueres, Mirny, te mueres. Divino. Mantequilla y... Para, rico. Pero el cazabe... Viste, el cazabe es algo raro. Es como el matzá para mí. No, pero... Me gusta, pero no me vuela la cabeza. Pero porque no te lo has comido bien preparado. Te lo has comido ahí nulito. Defiende el cazabe. Otra defensa que te voy a hacer. En el asado argentino, nosotros inventamos algo. Digo, nosotros, no tengo idea si lo inventó la argentina. Pero para mí, el chimichurri que hacemos los argentinos no existe en ningún... En el mundo. El chimichurri... Bueno, el chimichurri. Amo el chimichurri, en verdad. Amo. El chimichurri. Mira, ojo que una guasacaca está ahí. La guasacaca. Pero la guasacaca no es como el guacamole. No es guacamole, guasacaca. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿No? No es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo. Y una guasaca aquí está para la parrilla. Oye, sí. Aunque el chimichurri... Ojo, antes de empezar a grabar este episodio, las dos dijimos, bueno, vamos con parrilla asado. Y yo hice así como que... Siento que en mi casa se come más asado que parrilla. Y claro, porque tenés un asador argentino. Claro, claro. Tenés un asador argentino. Otra cosa de asado argento, que es una maravilla. El ají, el ají amarillo, rojo, o el que quieras, lo haces como una cunita, le metes un huevo frito y lo haces a la parrilla. Una acompañante. ¿Qué? ¿No he probado eso? ¡Uf! ¡Uf! Eso se ve buenísimo. Es un poema con u. ¡Oh! Me provocó demasiado comer eso. Me estoy salivando, estoy salivando porque estamos en horario de almuerzo. Entonces, eso, se cuece a la parrilla, se dora el ají, así se pone un poquito más blando, pero queda ahí como en un intermezzo, en un intermedio entre crocante y suavecito. Y cuando cortás el huevo, el huevo, toda la yema con un vacío, con un corte de vacío. ¡Ay! Es una maravilla. Sí, buenísimo. Fíjate, hay algo que no me gusta de acompañante de parrilla acá, que es la yuca. A ver. No soy fan de la yuca. Así como soy fan del cazabe que viene de la yuca, no soy fan ni de la yuca asada ni de la yuca frita. Prefiero papa frita. Yo. A mí me encanta la yuca hervida, que es un gusto adquirido venezolano. Eso es muy venezolano, pero no soy tan fan. Yo no soy tan fan. Paso. Prefiero el jojoto, el maíz. Ok. Prefiero el jojoto. Al maíz, claro, el jojoto. Ustedes le decían, acá tengo un mosquito, lo quiero blanquear. Coño, será el mismo que me está picando a mí. Verga, a mí me está picando uno ahorita, que lo quiero matar, pero no lo veo. Me mató en el pie, me está borfando. Ahora es momento de publicidad. Bueno, y no te podés perder durante todo el mes de junio estas ofertas del verano. The Kia Summer Sales Event. No te las podés perder porque la verdad es que lo necesitas. El Kia Sorrento, ya te lo digo, 289 dólares por mes. Es una ganga, Marta Susana. Además de que todos los modelos del 2024 de Kia están espectaculares. Y si sos estudiante, ¿cuál es el auto Kia que tenés que recomendarle a la gente, querida Mirny? El Kia, el Kia Forte, Mirny, para los estudiantes, para los padres que tienen hijos, estudiantes, 169 dólares al mes. Es lo único que van a tener que pagar. Y estas promociones son durante todo el mes de junio. Y el EV9, que es el favorito de todos en este momento, versión absolutamente eléctrica de Kia a 495 dólares por mes. No te lo pierdas. Para más información, www.saudaikia.com. Gracias. Bueno, así arrancamos este episodio de defensa de asado y parrilla. Acompañantes, ustedes abajo nos comentan a cuál defienden. Si defienden al acompañante de asado o al acompañante de parrilla. Pero yo voy a meterme de lleno en mi cumpleaños. Y después la Mirny nos va a contar su experiencia de regalo de cumpleaños en un spa. Te hago el título y arranco con lo mío. Yo, por primera vez en la historia, hice previa de cumpleaños, Mirny. Mis amigas venezolanas italianas me organizaron previa de cumple. Yo vi una rumba, un rumbón. Me dijeron, estate lista. Me encantó esto. Porque a mí nunca me hacen sorpresa, Mirny. Me encanta porque en un momento en las redes yo pregunté, ¿cómo festejo mi cumpleaños? Y todo el mundo decía, que le escriban a Domingo Mondongo, escríbanle a Jorge para que te organice el cumpleaños. Porque fue un rumbón el tuyo. Pero no, las chicas me dijeron, tenés que estar lista a las cinco. Fue lo único que me dijeron. Y un ratito antes me dieron la dirección, tipo clandestino. Caí y me estaban esperando en un restaurante argentino, cosa que me parecía una cuchura tremenda que yo no conocía. Y con una mesa llena de globos en pleno happy hour. Porque mis amigas son latinas. Me encanta. Y una que es latina, ¿qué busca el happy hour? Te voy a decir algo, amo un happy hour. Porque un happy hour es una, es como que, es una sensación de lo logré. Exacto. ¿Verdad? Es esa sensación de estamos quebrando el sistema. Claro, vale. A una hora perfecta, cuatro de la tarde. ¿Sabes? Es que es como que una hora que todo el mundo está casi trabajando en una oficina y uno está ahí cayéndose a palo, dos por uno. Este era de, creo, de cinco a siete. Y lo que más, en un momento, empezaron todas. Che, che, ya se termina, se termina. Empezamos, empezó a correr la voz en la mesa. Se termina, se termina. Y literal, Mierni, seis y cincuenta y ocho. Yo dije, bueno, empecemos. A mí trae Medosa, pero a ella le trae dos jeans más. A ella le trae dos. Y de repente, a las siete. Porque hay algunos establecimientos, cosas que me ponen de muy mal humor, que te dicen, no, no puedes pedir dos. ¿Cómo que no puedo? ¿Qué? Claro que puedo. ¿Qué es eso? Me lo tomo a dos pajitas, así. No, eso es como que en un buffet te digan que no te puede servir todo lo que tú quieras. ¿Qué te pasa? Vale, claro que eso. All you can eat. All you can drink. All you can drink. Y ahí ganando. Porque una como latina, ¿qué hace? Le quiere sacar el último jugo a ese happy hour. Y corte a cinco minutos después, teníamos toda la mesa llena de trago que nos mirábamos entre nosotras, viste, orgullosas, diciendo, no importa que el segundo trago esté un poquito más aguaito porque se está derritiendo el hielo. Pero nosotras te pagamos el trago más barato. Bueno, eso estuvo muy divertido. Bailamos el DJ espectacular. Un DJ en ese restaurante. Se armó una rumba alrededor de la barra. No, no. Y nosotras prendidas fuego divertidas. Y en un momento una de ellas dice, hoy podemos ir a Don't Tell Me Papi, que es un boliche bailable. Don't Tell Me Papi. Don't Tell Me Papi. Tú no me digas papi, Don't Tell Me. Que es el dueño y el DJ de donde son, venezolanos. Obvio. Obvio. Yo dije, yo quiero salir de rumba. Obvio que quiero salir de rumba. Quiero recibir las 12 de mi cumpleaños montada en un boliche bailable. Perfecto. Eso hice, Mirny. Eso hice. Ay, qué bendita esa, Mirny. Recibí 45 bailando. Porque además uno, ese es como el, es la misma vibra de Año Nuevo. Pero es como Año Nuevo solo para uno. Es como un feliz año solo para uno. Es como que es la misma vibra. ¿Verdad? Feliz año. Es como que feliz cumpleaños. Y uno cree que viene con todo. Estábamos, es más, digo, un cuento divertido, amoroso. Estábamos en el boliche y viene una chica y me dice, ay, Clara, yo soy mal dormida. Te parecerá raro, pero la verdad que yo siento que somos amigas. Le digo, no, disculpame, vos sos mal durmiente, sos amiga mía. ¿Cómo que te parece raro? La nos conocemos. Todos los mal durmientes para mí son panas. Tú sabes todo de mí. Exacto, me conocen como más de lo que conoce mucha gente. Y entonces le digo, disculpame. Me dice, ¿nos podemos sacar una foto? Y le digo, escúchame, son 11 y 58. ¿Me bancás un toque que tengo que recibir? Tengo que recibir el nuevo año. Y estaba con el teléfono y 59, yo qué sé, y mis amigas mirando. Y ya, no, todavía no hay nada. Y vos podés creer que el DJ venezolano, Un Amor, a las 12, sacó la música y puso cumpleaños feliz venezolano con los tampones. Ay, lo amo, cállate. Que yo no lo puedo bailar. Esa, o sea, tipo, ay, qué noche tan preciosa. ¿O cuál? No, cumpleaños, feliz. Ah, ok, ok, claro. Y tiene como un sacaracatanga atrás, que son como tambores, que yo no lo sé bailar. Pero lo recibí, ay, con una alegría, Mirny, arrancar el año de vida bailando. Me di cuenta que yo amo bailar, que tengo que ir más a bailar. Por eso me desato como me desato en Venezuela. Ahora ya tengo un boliche en Miami, ¿sabés qué? Voy a ir a bailar casi todos los fines de semana. Ay, claro. Le dije a marido, yo necesito bailar, Mirny. Yo me di cuenta que yo necesito bailar. Es verdad, tú eres muy feliz cuando bailas. Y lo he visto presencialmente. Lo he visto en tetérico. Y yo, mira, yo te conté. Ayer fui a un cumpleaños, que de hecho tu próximo cumpleaños tiene que ser así. Y más la biblioteca, más todo. Este, no sé si quieres que sea así, pero es que me pareció muy divertido. Un cumpleaños de una amiga que organizó, o sea, la invitación era solo mujeres. Vístete con ropa deportiva, blanco o negro. Ok. Y entonces la broma era una clase de bailoterapia. Ah, no, me encanta, me encanta. Y aparte, la inspiramos, ¿no? Me contaste que la inspiramos. Sí, cuando le digo qué buena idea, me dice, Ale, esto fue, esta idea me surgió después de ver Maldormidas Comedy Show. Yo salí de ahí, no vale, yo tengo que sacar esta rumba reprimida que hay dentro de mí. No, pero, ¿viste? 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 Y de hecho, nos están preguntando mucho, tranquilidad, que estamos trabajando en las próximas fechas de Maldormidas Comedy Show. Sí. Atención, solo voy a decir, atención a Europa. Es todo lo que voy a decir. Así que si están por aquellos lugares. Y atención, otra vez Caracas, y bueno. Y bueno. Y bueno. Atención. Pero por ahora, Caracas, pueden ver a Clara en Soltando Cuentos, porque se presenta el 17 de julio acá. Dentro de muy poquito, chicos. Sí, así que pilas ahí. Falta muy poquito, así que los espero el 17 de julio, ahí Consultando Cuentos. Cada función, una historia distinta. Bueno, quiero tu cuento. Antes de que metas el cuento del espacio, solo voy a decir que me di cuenta que estoy en un muy lindo momento de la vida. Que estoy contenta. Que estoy contenta con lo que me está pasando, que estoy contenta con la familia que tengo, que nada, que estoy muy agradecida con la vida. Así que estrenando nueva Vuelta al Sol, agradecida. Profundamente. Qué bella. Y por este proyecto, como saben, también muchísimo. Contame el cuento del regalo del spa. El regalo del spa. Que mi una mañana me dijo, voy a desaparecer de 9 a 12 y después apareciste a las 3 de la tarde. No entendí nada. Una locura. Ya va. Espérate. Mi prima Emiliana decidió regalarme de cumpleaños. Ella me invitó a cenar dos días antes de mi cumpleaños, porque se iba de viaje y se iba a perder la mejor fiesta de cumpleaños del siglo. Ay, pobrecita Emiliana. Entonces estaba, pero bueno, era un viaje que planeé hace años, era un viaje largo, qué sé yo, con la mamá. Y bueno, me invita a cenar, súper bella, y me regala un full day en un spa, que yo hasta, o sea, yo juraba que eran unos masajitos. O sea, ¿cuánto tiempo puede pasar uno en un spa? ¿Tú entiendes? O sea, yo mira. Si vas con amigas y hay alcohol, no sé. Pero es que ni un velo de novia, Mirny, ni un velo de novia se compara con esto. ¿Qué significa un velo de novia? Es la tradición que tienen las novias, por lo menos en Venezuela, de irse a un spa el día antes de la boda o unos días antes y te vas a relajar y te hacen unos masajes y una limpieza, un poco de cosas. Ah, no sabía. Es una tradición acá. Mira, no tenemos eso. Ve lo de novia, sí. Y de hecho se llama así, como que el, no sé qué, el servicio que ofrece el spa. Pero bueno, yo me entero de lo que iba a hacer cuando yo llamo a pedir la cita, porque le digo, mira, se me va a vencer. Se tenía fecha de vencimiento. Mira que se me va a vencer el regalo. Mira, barita, se me va a vencer el spa. Entonces, ¿tú crees que yo puse una cita? Entonces, la chama me pasa como varias opciones y estoy viendo que las opciones son complicadas. Son como que jueves a las ocho de la mañana. Yo dije, guau, pero no hay en la tarde, no hay un sábado. No, estas son las únicas horas disponibles. Y, ok, entonces le pregunto, porque yo tengo que tener una vida planificada, ¿no? Los niños, la cosa. Y entonces le digo, más o menos, ¿cuánto tiempo crees que dure para saber? Bueno, aproximadamente cuatro horas y media, me dice yo. ¿Qué? ¡Ay, espérate! ¿Qué? ¿Qué me van a hacer? Pero, espérate, lo primero que pensé fue, pero, ¿por qué Emiliana cree que yo me tengo que relajar tanto, vale? O sea, ¿qué está viendo Emiliana en mí que siente que yo me tengo que relajar de esa manera tan absurda? Y yo dije, bueno, guau, ok. Señora, ¿qué va a tomar? ¿Qué va a querer regalarle a su prima? ¿El servicio básico, el intermedio o el terapia intensiva de estrés, no? El terapia intensiva de estrés para mi prima. Un terapia intensiva de estrés. Y entonces yo digo, bueno, no quise preguntar más. Yo le dije a Jorge, oye, mira, yo creo que esto va a ser un poquito largo. Y él como que sabía. Él como que sabía. Y me iba, ah, le disfrutaba, tranquila, yo busco a los nenes, yo busco a los nenes. Ay, mi amor. Sí, entonces elegí el turno del viernes a las ocho de la mañana. Y nada, yo llego, que me da risa porque, ojo, el sitio es un sitio espectacular, mira, y quiero llevarte, de hecho. Se llama Corpus Mentis. Sí, sí, vamos a cuadrarlo cuando vengas, de verdad. Por favor. Se llama Corpus Mentis. Ay, me encanta Corpus Mentis. Y queda en la hacienda La Trinidad. Mira, y el ambivapayay se hace los masajes ahí también. Tú no sabes lo que es esto, me acabas de decir. Bueno, este, bueno, tú llegas. No, el Corpus Mentis me encanta, aparte que es mente y cuerpo, me encanta. O sea, me gusta que sea en latín, me parece divino. Es una belleza, además es un jardín gigante, pura naturaleza. Y entonces tú vas, primero te dicen, bueno, pases por acá. Y entonces te van caminando por un caminito, lo que escuchas son puros pajaritos. Llegas a un lugar, te meten como en un espacio para que te vistas, que te cambies, te pongas la bata. Entonces, bueno, lo primero, te piden que tu paquete de terapia intensiva de estrés incluye el traje de baño. Tenías que llevar un traje de baño y unas cholitas. Entonces, lo primero que te dicen que te pongas traje de baño y cholitas. Ok, entonces, nada, me lo pongo y salgo. Y entonces me meten, ah, no, primero me metieron como en una ducha para sacarme el jabón, la crema, el desodorante, para estar totalmente limpia. Y después te meten en un sauna, ok. Un rato ahí, un sauna súper relajante. Liberar toxinas. Eran dos saunas, pero lo loco es que entre sauna y sauna te meten en una ducha fría. Entonces, tú te acababas de relajar y de repente te estresas horrible con esa ducha fría. Pero, ¿qué pasó? Se fue la luz, no sirve el calentador. Entonces, ella te explica que no. Pero, pará, me da un poquito de violencia, no me gusta nada. Te tiraron agua fría. No, pero ahora porque ya se habían abierto los poros, ahora había que sellarlos. Para que entonces, tú te días toda una explicación, que si ya liberaste unas toxinas, entonces ahora las toxinas. Yo, ay, bueno, dale, méteme en el otro sauna otra vez. Entonces, me meten en el otro sauna y la broma, ahí sí era un vapor. Cuando ella me dice, cualquier cosa, abre la puerta si necesitas respirar aire fresco, aire frío. Yo, ah, no, no, tranquila, yo me quedo acá. Y de repente empiezo a sentir ese vaporón y yo empiezo como que. O sea, me empiezo como, ¡sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! Y entonces abro la puerta, entra como aire frío. Yo, ok, sigo respirando. Entonces, después viene otra ducha fría, horrible. Pero después te meten en un jacuzzi calientico. Entonces, como que es un estema, es como un balance todo. Es como que te abren, te cierran, te abren, te cierran. Es como apertura, contracción, apertura, contracción. Como la vida misma, Mirny. Como la vida, como la vida misma. Eso, apenas llevamos 40 minutos. O sea, no creas que todo esto duró mucho. Yo dije, guau, faltan cuatro horas y media. Y ya hice todo eso. ¿Y ahora qué viene? Y entonces después como que me llevaron a otra casita. Son como casitas. Me hicieron un masaje súper relajante. Me dormí, Mirny. Me dormí. Ay, qué lindo. Me dormí. Y entonces la que me hizo el masaje me dice, ¿te vas a casar? Y yo, no. Ya estoy recasada, señora. Y de hecho me casé dos veces. Sí, llevo dos. ¿Qué te pasa? Es que sentí como esa energía que te ibas a casar. Y yo, guau. Es que yo tengo 26 años, Mirny. Claro, la gente percibe esa juventud. La gente cree que yo me voy a casar. Esa juventud y esa calentura. Y entonces después te hacen como una exfoliación. Ah, no. Primero te hacían la exfoliación. Ah, me gustó que ese cuartico tenía como una ducha al aire libre. Eso te va a encantar. Ducha al aire libre con naturaleza. Bello. Y después, que esta es la única parte que no me encantó, pero sí fue buena. Fue la parte de la limpieza de cutis. Una limpieza facial. Dos horas, Mirny. De limpieza facial. Pero mira ese rostro como lo tenés. Mira esa luminosidad. Yo dije, guau. Entonces, sí. Ella, bueno, me quitó cada impureza de cada poro de mi piel. Y me dio un montón de recomendaciones que todavía no he aplicado. Ok, ok. Porque cuesta mucho, señores. Nosotros somos madres. A mí cuando, o sea, yo les voy a decir, esto es un mensaje a todas las cosmiatras, a todos los que venden cremas, a todas las que... Somos madres. A mí si me das algo que tiene más de dos pasos y que yo no puedo resolver, es un sac, sac, sac. No, pero ¿sabes qué me dijo? No, lo voy a hacer. ¿Sabes qué fue horrible? Me dijo, ¿qué cremas estás usando? Háblame de tu rutina de skin care. Oh, skin care. Y yo le dije, mira, yo estoy usando estos productos. Le conté un poco. Me dijo, no puedes seguir usando ninguno de esos productos. Porque le están haciendo daño a tu piel. Te voy a recomendar toda esta nueva gama. Y yo dije, pero esta gente cree que yo soy millonaria, ¿vale? O sea, ¿sabes todo lo que me va a costar cambiar toda mi línea de skin care de ahora en adelante? Y además me recomiendo hacerme limpieza dentro de cada tres meses. No, chico, no tenemos tiempo. Pero doctora, vale, yo tengo una vida, vale, yo tengo una vida. Yo no voy a volver dentro de tres meses. No, eso no va a pasar. Esto no va a suceder. No va a suceder. Y aparte, me voy a seguir haciendo daño en la cara hasta que liquide los productos. Me salieron un ojo de la cara. Me dijo que tengo que hacer una dieta y quitarme. Esto sí me tiene ya harta. Cada vez que yo vaya a un médico, me dicen que me quite los lácteos, que me quite las no sé qué, que deje comer tal cosa y yo. No puedo, chicos, no puedo. No se puede vivir así. No me hagas esto, vale. No puedo. Yo necesito. Por una pepita, ¿por qué coño? Una pepita que me salió aquí, vale. ¿Qué tanto? Una pepita, yo me pongo aquí corrector y listo. Yo lo resuelvo con corrector. No me traigo. Eso, ¿viste? Cuando uno va a estos lugares que te traen como más cosas que tenés que resolver. No, no puedo. Estoy a tope de rendimiento. Decime, ¿con qué me vas a liberar? Si me vas a traer más cosas que hacer, no me lo digas. No, yo no puedo ahorita tener un cambio radical en mi vida. O sea, yo no puedo comer arepa con queso más nunca. No, vale, ya va. O sea, de verdad, no me hagas esto. No, o sea, no sé cómo voy a hacer. No puedo, chicos. Ustedes tienen que tener una lectura. Ustedes tienen que tener la lectura de la audiencia. Nosotras somos madres. Ya, no nos saques un plato de la mano porque se nos cae todo. Somos malabaristas. Estamos taca, 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 taca. Si me vas a dar una mano, bienvenida. Si me vas a decir que lo que estoy haciendo, todo lo que estoy haciendo está mal y que tengo que replantearme, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Es un tema de tiempo. Porque, ojo, no estoy dudando de que tengas razón. Seguramente tienes razón. Pero, coño, ten un poquito de empatía, ¿vale? Tengo un poquito de empatía. Yo sé que tengo el pelo hecho una paja. Yo acabo de pagar. Sé que tengo la cara. No, yo acabo de pagar un seguro, dos colegios nuevos. Coño, tuve que comprar una nevera, doctora. Yo no me hagas cambiar todo mi skin care. No puedo cambiar. No puedo. No puedo cambiar el skin care. Cara, será, seguirá siendo un campo minado de puntos negros, pero déjeme seguir por ahí, porque no tengo ni bolsillo ni tiempo para mejorarlo. ¿Sabes qué fue lo mejor? Para cerrar, cuando me hace toda la limpieza, me dice, mírate en el espejo. Me miro en el espejo y me dice, ¿viste qué limpia te quedó la cara? Eres otra. Y yo, mira, esa cara roja como tu chaqueta. Yo dije, coño, yo no puedo grabar video. Hoy que nadie me vea hoy, porque qué pena. Esa es una vaina que te pasa cuando te hace la limpieza. Dios mío, Ana, ¿qué le pasó a esta mujer? Desfigurada. Pero es el primer impacto. Después, con el paso de los días, la piel se renace, no sé con cuántas cosas. Yo que soy paulina, pues. Mira esta piel. Bueno, señoras y señores, con mi compañera de trabajo, que cada día está más joven con sus 26 años, dejamos este episodio allí. Muchísimas gracias. Los queremos. Les mandamos muchísimos besos. Nos vemos dentro de siete días. Beso, abrazo, medalla y beso. Bye. Bye, muchachos. Gracias. Los amamos. Muah. Los amamos. 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 Gracias.